Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, aquí estamos con un capítulo más de Skyrim, modo de supervivencia, dificultad legendaria, Cosmos que me toca mucho normal, sí, aquí está, y bueno, como dije fuera de cámara iba a venir aquí a la cala, he venido, estoy haciendo cosas en la forja, he hecho cositas para subirla, voy a subir de nivel, normalmente subo cuando me queda poca vida, pero quiero ver si puedo hacer algo más en la herrería, son de un punto, me cago en todo lo que se venía, vale, puedo ponerme herrería arcana, que todas las cosas ahora encantadas las puedo mejorar, o, miércoles, o tirarme a la herrería orco, orca, aquí, sí, voy a tirarme aquí, voy a hacer a ver si puedo hacer algo aquí, wow, estoy en punto de subir otro nivel, sí, en fin, voy a ver si puedo hacer, no, no voy a poder hacer nada, no tengo el mineral orco, oricalco, si no recuerdo mal, a ver, déjame vivace guapa, a ver, ahora puedo hacerme pues armas más polludas y todo eso, orcos, a ver, este es el que yo llevo, 35, ahora puedo hacerme este, jefe orco, 38, eh, tengo, tengo cordión, oricalco tengo cuatro solo, jeje, que guay, bueno, puedo hacerlo, puedo hacerlo y mejorarlo, pero ya está, ya está, eh, fuentes orcas puedo hacer, elficas, nórdicas, enanas, y bueno, las que meten más son estas, que me pide acero y oricalco, claro, estas después, me piden azogue y azogue tengo dos, creo que en casa, bueno, en casa, en Skyrim, tengo más, y aquí, eh, mira el elfo, claro que sí, no espate, tengo que ver la armadura, la armadura, claro que sí, vamos a ver, 67, tengo esta, 64, aquí es la que yo uso, y la que yo uso, está por aquí, vale, este 63, y este 63, y este es el que yo uso, o sea, tendría que coger, y esta es la siguiente, pero me va a dar falta, lingo de tenano que no tengo, ni quedan tres solo, oricalco que tampoco tengo, gracias en todo lo que se menea, oricalco, 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 claro que sí, bueno, me voy a casa, voy a dejar las cosas, y guapa, quita, quita guapa, joder, macho, eh, señor, usted tiene algo, yo voy justo detrás de ti, vivace no, eh, señor, vale, a ver, señor, usted tiene algo que le pueda comprar, ya que estoy aquí, las criaturas, esto no me interesa, eh, bueno, tiene flechas estas, de acero, es que tengo un montón, me hice, y me hice una barbaridad, no, aquí no hay, que digamos, algo que me interese, y por aquí, conjuración, abrir cerraduras, pero esto me da un poco igual, ahora mismo, vale, y ilusión abajo, y aquí, hierro, bueno, podría comprarle esto, podría comprarle, ¿cuánto me costaría ahora?, bueno, cómprale los cuatro, ya está, esto me costará más caro, oricalco, me hace falta oricalco, por favor, vivace, quítate en el medio, guapa, es que, mira, Lidia ha hecho un teleport, yo no puedo hacer teleport, ¿por qué no puedo hacer eso?, ¿por qué no puedo hacer eso?, bueno, el sujeto que tengo que ver, el YAR, está por aquí cerca, parece ser, está fuera de su casa, y con el caballo llego antes, vamos a ver con el sujeto este, ¡BOMBECILLO!, señor, ¿dónde está usted?, a ver, me marca por aquí, pero no lo veo, esta, esta, ¿está fuera?, a ver, ¿está por aquí fuera?, o está por ahí arriba, está por aquí, pero no lo veo, ah, en el campamento, está aquí, señor, señor, no me troleé, voy a parar aquí, señor, ¡quieto!, ¡quieto!, ¡que no puedo correr!, ¡eh!, Bueno, a ver, YAR ha movido un ejército para buscar algo, eh, los mercenarios estaban intentando activar la puerta, ¿quién sabe algo de, eh?, ¿quién sabe algo de FASCAR?, voy a decirlo primero, entonces, no estoy seguro de lo que estamos en contra, mmm, ¿por qué no?, Stalgard no ha tenido razón por tener un ejército durante un largo tiempo, ves, la última vez que peleamos fue hace más de 100 años, su familia quería el dron, y atacaron el Falscar y el Ámbar, la guerra terminó con nosotros, los victorios, y su familia se llevó a la ciudad en la lluvia, se acercaron de nunca intentar obtener poder de nuevo, y desde que ha sido más tranquilo aquí, así que, ¿qué puede querer?, así que, ¿qué puede querer?, no estoy seguro, pero, lo que sea que sea, es una buena noticia para nosotros, y él necesita ser detenido, lo mejor obtenemos mis cartas de casa, la familia de Jorgundr ha servido a mí, loalmente, por cientos de años, todos los demás, todos los demás, son dos hermanos, Ulgar, y Svegar, seguid el río del norte, hasta que llegas a un río, seguid ese río del norte, si te llevarás a sus caminos, diganles, que están resumiendo sus tareas, como mis cartas de casa, no, no es una declaración, que se ha hablado, y ellos sabrán, que significa, que la guerra, está sobre nosotros, Tangergder, vale, por lo que veo, se puede subir por aquí, pero vaya tela, bueno, vamos a ver, primero de todo, tengo que ir a casa, dejar cosas, tengo un montón de cosas encima, todo el mineral, que tenía encima, en casa, recogido, para hacer cosas, ah, porque he salido, dormiré, beber y comeré, y todo eso, pero vaya tela, bueno, muy cerquita de casa, que si, ay, que guay, en fin, vamos a dejar cosas, y lo que no, mejor lo vendo, vale, a ver, he estado trasteando, con los montes, de animación, veis, el cuerpo, está así bien, pero cuando salgo aquí, no consigo, no consigo, que esto funcione bien, no lo consigo, no sé por qué, pero no lo consigo, no lo consigo, bueno, vamos a hacer una cosita, esto por aquí, ah, no, aquí tengo los ingredientes, ay, pues aquí mismo, en este, que tengo, vale, todas las cosas que van por aquí, eh, vale, eh, vamos a ver, eso ahí, esto, eso también, el cuero, voy a dejar un poco de cuero, que me he acordado de una cosa, que puedo hacer en, y quiero enseñaros, no, miércoles, creo que con 10, tengo más que suficiente, vale, todo esto fuera, todo esto ahí, esto no lo puedo dejar, pero todo esto sí, la masiva, los rollos me hacen falta, esto no, y eso ahí, vale, que con todo, oh no, tengo más cosas, en serio, tengo la comida, ah, vale, aquí, si, vale, 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 quería hacer, desencantar cosas, me he olvidado de la cabeza, voy a dejar, aquí tengo, en la caja fuerte tengo algo, una amatista, una niger estelar, mira, lo llevo, y aquí voy a dejar pues, vale, eso quiero venderlo, tengo yo en la cabeza, esto tengo que ir a venderlo, si, esto lo voy a dejar ahí, los billetes también, aquí, pues, estos no se pueden desencantarse, que lo dejo ya directamente ahí, ese también ahí, vale, también por aquí, esto, esto, pociones criadas, las voy a dejar ahí, cuantas capas, madre mía, guaché, voy a dejarlas todas ahí, ya elegiré alguna, para poder ser mis compañeras, y encantarlas con la que yo llevo, lo que pasa es que no quiero desencantarlo, perdería un nombre, el arnés cálido, cálidas, pero bueno, es lo de menos, esto, de momento voy a dejarlo ahí, esto sí o sí, lo voy a dejar aquí, no, aquí no, aquí, aquí, aquí tengo lo que es el mineral, dejo esto aquí, y ya está, tengo que comer, beber, y todo eso, voy a aprovechar, voy a aprovechar ahora mismo, o dos mil, porque voy a dejarlo para después, esto está vacío, elemento crudo, comida llenadora, venga, desperdicios, claro que sí, ahí van acumulándose ya, esta por ejemplo, vale, pues con esto tengo suficiente, de momento, ay, mire mi embriquito, qué bonito que es, jeje, bueno, voy a esperar para dormir, sí, voy a esperar un poquito más, para dormir, tengo que mirar, eso como se puede mejorar, eso de ahí, si solamente así, o hay que hacer algo más, siempre hacia adelante, voy a vender cosas, desencantar cosas, y nos vamos, madre mía, pero, vivace, hija mía, que haces ahí, bugueada, madre mía, viva los bugs, esto es, viva los bugs, sí, bien, vale, me hace falta ir, voy para acá, vamos a entrar a la posada, y lo que no eso, se lo vendo a este hombre de fuera, y ya está, a malas tendría que entrar a, a la tienda, de, lo que se llama, Beléthor, no recuerdo cómo se llama la mujer, tened en cuenta que esto lo hago, porque no me acuerdo de hacerlo fuera de cámara, sí, me se ha ido de la cabeza completamente, la niña de matrimonio, el de discreción, no lo quiero desgastar, esto sí, no, el matrimonio, esto, vale, pues todo lo demás lo vendo, fuera, esto no lo quiero desencantar, esto de momento no, hasta que no encuentro mejores, no lo voy a hacer, y esto, pues tampoco, vale, pero últimamente, no pasa mucha gente por aquí, debería coger y, 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 me se ha ido de la cabeza, y encantar mis cosas, sí, debería coger y hacer eso, me llevo eso, me llevo eso también, esto, va a ser que también, me tienes que gastar la pasta en comida, en sopas, porque es que, no tengo agua, sí, eso, es maravilloso, mira, una vispita, una oreja, bueno, ya, me la llevo, espérate, me la llevo todo, a fin de parro, sí, ahí está, vale, muchas, y base tía, por qué te has bugueado, ay, madre mía, agua, vale, el hombre de este aquí, le vendo lo que, no quiero, y a lo mejor tengo que ir a la, a la mujer esta, porque este hombre no me compra todo, suelte comprar cosas de, armas y, y armaduras, nada más y nada menos, bueno, vamos a ver si llego, la cuestión es que, me va a quitar el peso de encima, vamos a ver colega, eh, no, esto no es, esto sí, para ti, pero fíjame en la pasta, esto también va para ti, y, oh, y sube de nivel, claro que sí, eso no, y esto, sí, vale, y ahora quiero, ahora me puedo mover bien, hacer esto, ahora mismo puedo hacerme esto, eh, Frizzard, eh, sastrería, del extremo, Skyrim, Stenso Skyrim, vamos a hacerlo, vale, costaba uno de cuero, bueno, vale, eso es, también viene del, de las, de las capas, puede ser, no me acuerdo muy bien, ahora mismo no me acuerdo, bueno señorita, hola, hola, guapetona, guapetona, vamos a ver, esto no lo quiero vender, porque, puedo, descastearlo, esto sí, esto ahí fuera, son 8 pesos que pesan menos, esto, pues más de lo mismo, es un Kirito más, así que fuera, y la niña de descripción lo tengo equipado, pues me lo voy a equipar después, ah, las pociones, no me acuerdo de quitarme pociones, madre megua, fijo la cantidad de pociones que tengo, esto te lo puedo vender, pero ahora mismo, pues no tienes mucha, no mucha pasta, a no ser que te come cosas, ganzúas, esto me viene muy bien, mmm, mini pico, mini pico, mmm, mmm, algo por aquí, estas flechas, ah, me las llevo, si, mira, esto es de arquería, esto viene bien, puedo cogerlo y desencantarlo, y estas son túnicas, estas túnicas no me interesan para nada, pero que, las arquerías, me he fijado ahora mismo, el precio, tres mil y pico, venga ya chacho, venga ya, me llevo esto por si acaso, tres mil y pico, jeje, vamos a ver, tengo que vender de estas cosas, que no uso, y esto viene muy bien, para tener pasta, tres mil y pico, madre me guap, no puedo venderle, es decir, no puedo comprarlo, esto me da hierro, esto me da acero, y lo demás pues me da la hierro, cuero, y todo eso, eso no me interesa nada, y aquí pues hierro, acero, y, bueno mineral enano, esto me da mineral enano, vamos a ver, ehh, no, al revés, por la tuva, por la tuva, y bueno, por eso y un bizcocho, nos vamos, vale, Vivace, que te ha pasado tía, voy justo detrás de ti, bueno, el buque que tiene Vivace, ahora mismo, se puede quitar, haciendo un viaje rápido, vale, o bien, intentar buscar su caballo, que se monte en el caballo, y, y se lava el buque ese, es que, madre me guache, donde está su caballo, vale, ahí, ahí está el caballo, así viene para acá, Viva los bugs, a ver, vivace, ven para acá guapa, es que está como si estuviera montada en el caballo, ves, ahora se ha montado ya en el caballo, madre me guau, viva los bugs, viva los bugs, claro que sí, bus bonitos, bus cariñosos, amo los bugs, sí, creo que por aquí puedo llegar, perfectamente, pasando el puente que hay por aquí, por aquí hay un puente, no lo he pasado, y a paso, voy a descastear el, sí, el arco ese que tengo, y, y la maza, qué guay, vale, vamos aquí, ves, ya no está bugueada, ves, ya no está bugueada, es que, a ver, mi arco se llama, ahora faltaría que desencantara el mío, arco halcón, el halcón, vale, guerra del bosque, vale, este va afuera, escudo no, pico no, esto, acero, orca, y enana, vale, vale, venga, va, vamos a aprovechar, vámonos, y ya está, y va a ser honestas guapa, ven, venga, venga, que se buguea, y no, no esperan, vale, hay que rodear esto, la montañita esta, y por esta zona, hacia arriba, llegamos, bueno, vale, de momento, vamos bien, 20 minutos, meh, vale, me veo un gato ahora, oye, gato, ese gato quiere morir, ese gato quiere morir, ese gato quería morir, no se vea como, bueno, voy a primero hacer esto, hacemos así, tengo que empezar a hacer esto otra vez, porque es que, este par, tenemos que aprender más la habilidad, y, me hace falta ahora mismo, pues, como pieles, comida, porque esta comida cruda, la puedo vender, a las posadas, tabernas, y todo eso, incluso, el que sería, Vélezor, has arrepentido de tus experiencias, ahora puedes sacar más cosas, vale, ahora la carne, sí, mi amor, hola, cariño, bueno, estoy desarrollando gasa, garras, corazón de gato, vale, me voy, necesitas, y ahora estoy con el, me pesa el culo, claro que sí, hola, guapa, mmm, espera un momento, eh, la tienda ha dado dinero, hemos sacado algo, aquí tienes tu parte cielo, gracias, amor mío, gracias, jajaja, bueno, 600, no está dando nada mal, claro que sí, eh, pasa a llevarme a conseguir casinha, pero de este tipo, vamos a ver, la comida cruda te voy a dar toda, que tengo por aquí crudo, esto está crudo, esto también, el salmón también, vale, vale, vamos a ver, más para abajo, aquí, 45, madre mía, sí que pesa, jeje, y, creo que ya está, vale, vamos guapa, son tiempos difíciles, bueno, y pase, tu caballo, por favor, que después de, te bugueas, a veces, haces ver que, te se va la pinza, y vas en caballo, y lo que no va a ser en caballo, es, vas bajo tierra, ¿dónde está tu caballo? no sé si será una noticia, ¿dónde se ha metido el caballo ese? ah, no, no lo sé, no lo veo, se ha escapado, se ha escondido, jejeje, esto no vale, esto no mola, no, no lo veo, por ningún lado, se ha escondido, aunque después, me sé que iré el caballo ese, pero bueno, vamos para allá, antes que salga de noche, más bichos por ahí, venga, macho, otro perro ahí asqueroso, no me puedes dejar en paz, ¿verdad? voy, tengo mucho sueño, vale, esto sale ahí, veis, ha aparecido aquí de la nada el, uy, su, ruzongo, hay un ruzón, vale, muerete ya, no, pero no huyas, no huyas, no huyas, ahora huye como un campeón, a ver, dónde está, no, no lo veo ya, ah, si está por aquí, jejeje, digo, no lo veo, y está por aquí, el ruzón este, ahí he puesto, eh, señores, tengo que ver con ustedes, a ver, tú y, es, 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 dar, eh, resumiréis vuestros deberes, decanes, del jar, agarnar, a ver, a ver, a ver, a ver, tú y, es, 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 resumiréis vuestros deberes, como, entonces, vamos allá, seguros viajes, voy a tener aquí un vistacillo, ah, esto es robar, mmm, robar, estoy echando un vistacillo, robar, o sea, si estos se van de aquí, puedo robarles, mmm, jeje, jeje, bueno, caballete, y vivace aquí, venga, va, guapa, venga, monta, ahí, muy bien, ay, menos mal que estamos cerquita, menos mal que estamos cerquita, porque si tengo que ir a la otra punta, y demás, es, jeje, que guay, me pego un tiro, por favor, vale, detección de noche, lo que puedo hacer, después de haber con el JAD, es irme a dormir, a mi casa, ya porque, echar la noche, dormir, y, y al día siguiente, pues, comer y beber, o, depende de donde tenga que ir después, que a lo mejor tengo que ir a la quinta punta, vivir bien, irme por ahí, y dormir por el camino, ya que llevo una tienda de campaña, así que bueno, vamos para allá, vamos para allá, y yo no sé por qué, tengo muchos bugs, en serio, bus de sonido, cuando vi un montón en el caballo, que no se escucha en las pistolas del caballo, eh, y va a hacerse buguea, que veis por qué se buguea, si cree que está montado en un caballo, y no está montado en un caballo, uy, un labio, search, y luego vamos a ir, eh, no lo harás, 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 pero lo harás, dejaré a mi gente, no lo harás, no lo harás, lo harás, por qué. ㅇ... ya estamos en viaje, ya estamos? shut la mano, pulgar, arrangamente, hehehe. De verdad. Ha sido demasiado largo, mi amigo. ¿Cómo podemos servirle a ti, mi rey? Svegard, hemos estado sobre esto. Lo siento. ¿Cómo podemos ser de asistencia, Agnar? Ingvar está a hacer algo. ¡Qué gran sorpresa! Lo único que les pregunto a las guerras, ha movilizado a sus mujeres como al ganado. ¿Su entire army? Está cerca de algo, por supuesto. Me miedo que pueda hacer un movimiento con Ambercreen, por cuatro horas. Me estoy muriendo de frío. Mientras están hablando, voy a comer beber y todo eso. Hambre, can... Uy, y sed también. Voy a aprovechar, voy a comer y beber y todo eso. Mientras están hablando. Madre mía, que me voy a morir de frío. Esto me da calidez. Eh, disminuyen la sed, el aguante... ¡Ah, ya estoy lleno! Voy a comerme uno más, por si acaso. Por ejemplo esto. Vale, que no tengo sed. Creo que ustedes dos necesitan estar aquí. Claro, Agnar. Ahora las guerras son tuyas. Muy bien. Entonces tenemos que pensar... ¿Brother Thorloh? ¿Has decidido ayudar? Ingvar... Lo que pasó. Lo que pasó. Lo que pasó. Lleguó a la prioridad... Demandando a buscar el lugar. Lo que pasó. Lo que lo dejó a buscar el templo principal. Pero cuando querían buscar los cuartos privados... Un hermano de Collins salió en. Y su hermano simplemente mató a él. Y buscó el lugar. Por lo tanto, se parece que todos los hijos de Skyrim quieren demostrar que está a la altura de Oro Melenakis. Y grabamos los leopards. Nosotros queríamos permaneceros hasta que pruebamos. El Ingvar solo golpeó el beehive con el patrón. A donde sea que necesitamos. ¡Nos hijos seguro estarán ahí! Mi hermano Collings. Me ha permitido que todos esos comores sobre un ataque. Espero que nunca llegues. Estoy contento de que decidís luchar. Esto puede ser peor de lo que pensamos. ¿Qué podría Ingvar posiblemente querer? Hemos intentado buscar el priory y luego Ambercreek. ¿Por qué no le ha tocado Borvald? ¡Borvald! ¡Eso ya ha sido el tío! Eso es un poco tonto. Sí. Matar al hermano Collings. ¿Qué ha hecho? Pues provocar a los monjes estos. Para que se unan al otro. ¡Es un poco tonto! ¡En serio! ¡Deja a ellos en paz! ¡Son neutrales! ¡Y déjalos! ¡Déjalos! ¡No, no! ¡Provácalos! ¡Venga, va! ¡Porque él está ahí ahora! ¡Y nuestro Warfred debe ser calado! ¡Entonces nos dejamos tu lado! ¡Estás en demasiado peligro! ¡Olgar es cierto! ¡Y tengo que quedar para morir! ¡Y pensar! ¡No! 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 Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir por el frío Haría falta hacer una tienda de campaña Una fogata Tengo un hacha ¿Puedo hacerme? Déjame en paz, bicho Sí, ya sé que mi cuerpo ha estado húmedo Mira cómo sube la barrita Vale, me voy a necesito llegar a la ciudad ya Urgentemente Porque buscar un sitio encubierto Montar una tienda de campaña ahí Intentar ponerme en calor ahí Porque como sigue así Me voy a morir de helado Estoy muy lejos de De la subida Mira, un bicho para ir al fondo Estoy cerca Estoy cerca Vamos a llegar ahí Pero que ha venido aquí Es como un loco El lobo ese Quita Vámonos ¿Por dónde es? Por allá me parece a mí Déjame en paz, bicho Me ha habido una casa Déjame en paz, bicho Si no es nadie Mejor me puedo meter aquí Eh, espérate Que está así Meio chocha Está meio chocha Puedo esconderme aquí Y protegerme del frío Mira, ¿verdad? Aquí estoy protegido De la lluvia Y no me Fastidia Así se baja un poco La temperatura Lo que es el frío Venga, va Ahora no puedo salir Una araña también En serio Venga ya Pues he salido Estoy fuera Y ahora La temperatura ha subido Otra vez para arriba A ver, ¿dónde está la...? Está por allá La subida Tiene que estar por aquí Venga, va Hay que ir a la ciudad ya directamente Porque si no me voy a morir de frío Me voy a morir de frío Y no esperan Mira, mira Mira la humedad Cómo va subiendo Madre mía Que me muero Me voy a morirme congelado Vale, pero aquí Ay, si te ha caído llover Me vendría muy bien, ¿eh? Tengo sueño Tengo sed Tengo hambre Me estoy muriendo de frío Estoy caradas a los huesos Vaya tela Y creo que no me enfrío más Porque tengo las pociones estas Las obras que me he tomado De calidez Pero mira Mira la hora Ya, ya, ya Uuuu Como si me subo allá arriba Estoy muerto Dos segundos Tengo que tomarme Unas cosas de estas De calidez Aunque sea esto Me da igual Esto me ayudará Entrar un poco más en calor Tendré que bañarme a conciencia Para librarme del espíritu Venga, rápido, 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 rápido Tengo noticias del De, de, de Hanar Que debe llegar al Yal Barbarwin Inmediatamente Vale, déjame entrar ya Venga Que me voy a morir de frío Ay, Dios mío, por favor Que me muero Tiene un sitio para estar aquí Aquí, aquí, aquí Espérate, espérate, tío Espérate Me voy a morir de frío Ay, no puedo Ay Que no puedo correr ¿Por qué no puedo correr? Mira, mira, mira No, no, no ¿Qué me está pasando? Que no puedo, mira Que no puedo Dios mío, que me muero ¿Quién voy a morir? Aquí, aquí Quédate aquí dentro Aquí dentro, aquí dentro Que no puedo Es como si Si me pesara el culo Mira, mira Que no puedo Estoy empapado Fijad como caen las cuatras de mi cuerpo Fijaos Estoy calada hasta los huesos ¿Esto me ayudará? Es una tontería Voy a ver una cosa A ver Humedad Madre mía ¿Qué pone? La posición aumenta rápidamente Mientras permanece en el exterior La resistencia a la descarga disminuye un 50% La resistencia al fuego aumenta un 50% Normal Estoy calado Pues normal Luego Hambre La velocidad es un 30% menos Hambre Que comete demasiado Que otorguería Vale Esto es lo que no puedo esperar Murieron de congelación Venga ya La regeneración De salud Magia y aguante Desimiliría un 75% La sabiduría de combate y magia Dismiliría un 60% En 60 puntos Las habilidades de sigilo Dismiliría un 100 puntos Y a veces un 100% Y muy cansado Carga un 60 pesos menos La habilidad es mejora un 50% más lento Y velocidad Claro Tengo No puedo moverme No puedo moverme Joder Ay Dios mío Esto es Madre mía Necesito estar un poquito en calor Quiero ver si esto me funciona ¿Esto me entrará en calor? Dime que sí Por favor Tengo una antorcha Tiene que darme al calor Sí me da calor Me da calor Dame calor por favor Madre mía Pero como voy calado Ando Mira como ando Que no puedo ni andar Lo soy yo si voy a coger el caballo No puedo eh No puedo Voy a dejarlo aquí A ver si fuera de cá Me recupero un poco Vale Ya me voy recuperando Ya me voy recuperando Ese personaje Ya anda un poco más rápido Es que no puedo eh No puedo Yo había visto que andaba Muy despacio Como Si hubiera Sobre carga Vale Sobre carga Creo que no tengo todavía No No tengo sobre carga Aunque tengo 60 Menos Un 60 Puntos menos De De carga Pero es que Estar congelado Estar Empapado Es lo peor eh De este mod Es lo peor Es lo peor Por favor Señor Es que Es que parece que Estoy andando Una cinta Una cinta de estas De correr Porque Es que No me muevo casi Estoy corriendo ahí Como una loca Y no me muevo Y ahora estoy Uy 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 No 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 Otra vez Y ahora estoy fuera No 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 por favor Por favor No Caballo Ven aquí Que me muero Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No quiero morirme Que me muero Caballo Ven aquí Ven aquí caballo Madre mía Que me voy a morir Caballo Ven aquí Ven aquí caballo A fin le paro con todo el mundo Venga Que me voy a morir Que me voy a morir ¿Dónde está el tío ese? ¿Dónde tengo que ir? No lo sé Que me voy a morir Espérate dos segundos Me voy otra vez allí Me voy a ir allá otra vez Que me voy a morir de frío Quita 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 Que me muero Que me voy a morir Que me voy a morir Que me voy a morir Como esa barra llega a tope Me muero Me muero ¿Veis como baja de golpe? No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Voy a bajar aquí Voy a esperar fuera de cámara A que deje de llover Por favor Es que no puedo salir de aquí No puedo Porque me voy a morir Aquí ya me estoy recuperando Del frío De la humedad Y de todo Pero no puedo No puedo De aquí no puedo salir Ya veis como la barra va bajando El indicador Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Os olvidéis de darle un like Suscribiros y comentar Y nada más que deciros Que un saludo Ser buenos Ser felices Y ¡Adiós!